Hemos conmemorado de alguna manera este acto tan importante, este hecho como fue la Revolución Francesa. Así que se cumplen ya 230 años y bueno, para nosotros es un motivo de reunión y agasajar. Es una fecha importante de recordar las raíces también de las que uno viene, también recordando que todo lo que es la Colonia San Carlos está formada por diferentes colonias que provenieron de Europa y en esta oportunidad celebrar lo que fue la Declaración de la Independencia de Francia, una de las colonias que pobló esta localidad, estas ciudades en las que nosotros vivimos. Sí, esto es un poco particular también, me gusta siempre aclararlo, porque cuando vinieron los primeros colonizadores a San Carlos, eran saboyanos, porque la Saboya era un país independiente. Luego, a partir de 1860, pasa a ser parte de la República Francesa, el Condado de Niza y la Saboya. Y, por ejemplo, un hermano de mi bisabuelo vino con pasaporte saboyano, los dos primeros que vinieron, pero mi bisabuelo, que vino después de 1860, vino siendo francés. Por eso, también nosotros resaltamos eso y, bueno, festejamos lo que es de la Saboá, pero también lo que es de Francia. Nosotros transmitimos la lengua francesa. Bueno, y en el marco de estos festejos, estamos con una presencia muy especial en esta oportunidad aquí en nuestra localidad. Sí, estamos con Juliette Corne. Juliette es una joven francesa que vino a San Carlos para hacer una pasantía por tres meses. Bueno, le damos la bienvenida a Juliette. Y, bueno, ¿quieres comentarnos un poco acerca de tu experiencia aquí en San Carlos Centro? Sí, me gusta San Carlos Centro. Es un pueblo tranquilo. Y, sí, me gusta. ¿Cuál es tu finalidad aquí? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo una pasantía en una de las empresas de la localidad? Sí, es una pasantía para descubrir la fabricación de acá. Bueno, ¿cómo es el lugar donde vivís? Si tendrías que describir cómo es, si es una ciudad grande, si es un pueblo chico. ¿Qué diferencias y similitudes puede y tiene con San Carlos Centro? Sí, es un... vive en un pueblo que es tranquilo, como acá. Y al lado hay una ciudad que... para estudiar y para otras cosas. Allí también se celebra esta fecha importante. Sí, sí, hay una fiesta con todos los habitantes de los pueblos de Francia. Y hay una comida y un fuego artificial. Bueno, muchas gracias y mucha suerte en tu estadía aquí en San Carlos. Sí, gracias. Por último, María Luisa, preguntarle acerca de los proyectos de aquí a fin de año. Ideas que tienen aquí en la institución saboyana. Sí, este... proyectos tenemos en la parte de edilicia. Tenemos que continuar con la construcción de la casa que inauguramos hace un año y medio. Este... hacer todo un cerramiento. Tenemos proyectado en todo lo que es el lote. Y bueno, y en lo cultural, por supuesto, seguimos con la enseñanza de la lengua francesa. Este año el coro no pudo seguir porque la profesora que teníamos no puede este año hacerlo. Así que eso lo dejamos. Pero seguimos siempre con la motivación del canto, las danzas y, por supuesto, las comidas típicas. Hacemos las ventas de crepes y, bueno, tenemos un proyecto, sí, para el mes de septiembre de hacer un evento, una fiesta. Y, bueno, para eso necesitamos que la comunidad también nos acompañe. Exactamente, porque las instituciones viven y, de acuerdo al beneficio y el apoyo de toda la comunidad. Sí, más allá del beneficio, también es lindo sentirse apoyado, que lo acompañen a uno, en esta tarea cultural que habla justamente de nuestros orígenes, de nuestras raíces, de cómo se formó San Carlos Norte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!